Bueno, 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 gente, ¿cómo estáis? Vamos a... Voy a poner el sonido y... A ver qué va a tocar... Diez gemas, diez gemas... No, pues... Quería ser diez gemas, pero bueno... Igual... No, no... Pues nada, vamos a ir jugando, y lo acuerdo... A ver, eh... El horario, ya que hay gente que lo juegue... A ver, qué será, qué será... A ver... Bueno... No, no está mal del todo, a ver... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Toca la roja... Si no lo hago, aquí voy a morir A ver ahora, a ver, a ver, a ver, a ver Chanchan Bueno Podría ser peor Y no lo es, está bien No lo vamos a pagar Llevo, llevo Tranquila Tranquilamente Vale, a ver, hay que tomárselo en serio Bueno Ha muerto ya uno Increíble Fácil Vamos Vamos Épico Y así chavales, es como se gana una partida al primer intento Tremendo Tremendo ejemplo Cero Vale, perfecto Coño, no me lo esperaba que ganase Bueno No me lo esperaba que te escondiste O sea Oye, voy a por ti Oye, voy a por ti Así me clasifico Directamente Gano la partida Me he clasificado Madre mía Que quiero que me clasifica Lo último Bueno, tampoco lo está tan mal A ver A ver Y ahora también esta Ya sería demasiado espectacular O sea Grande power Tu puedes power 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 Que crack Power Eres Un ídolo Se ha clasificado El power Increíble Adiós A ver Que tal A ver Que tal Hostia Soy mal Eso No es que me ha parado Nunca Me he clasificado Y pues Está Grande Quien me ha hecho la patada Vale Ese es el tipo Que empezamos Perfecto No Adiós 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 Gracias.